Tienen que entrar Traqueado, ha batido otro Ha batido otro Ha batido otro Arriba o abajo, tío Arriba o una mierda, antes te has matado porque estabas arriba Arriba, nunca, abajo ¿Qué? Quiero caer abajo, ¿por qué no me has caído abajo? Pa dentro del tirón Está aquí, eh, ¿la has matado todos, Zappi? Sí, he matado dos La había asustado y se han venido conmigo Es un team completo Acá han de pedicas en la otra tienda Vamos a subirnos arriba al concesionario Están en el concesionario, cabrón Están abajo, lo veo, lo veo No, que son dos equipos, son dos equipos Un ha batido Uno viene por detrás Otro ha batido Hay otro equipo, eh Otro ha batido Uno ha batido Reventado ¿Hay más por aquí? Debería que hay un team No, 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 está muerto Está arriba Pero va a ser Puma Otro en banco Aquí va el de banco Bueno Queda el de Puma No tengo aquí dentro, aquí abajo El otro en banco Si, 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 está muerto Ya que hablar de banco Está de igual Aquí abajo había otro Había matado Claro, eso ha sido Están dos muertos Es un humano Estos seguramente irán a ti las cajas ahora Viene un heli Vivió otro team por montaña Sí Yo se va arriba los de montaña Sí, sí, eso mismo estaba haciendo yo El helicóptero Eso está Pero los del heli Paso Son dos heli, eh Mira, estos están viniendo Hay que aprovechar Están aquí Voy, voy Voy contigo Ahora tío, uno 29 metros, eh Ahora tío, otro Coche, coche, coche Venga ya, tío Tiene equipo Vale, vale ¿Se ha quedado, tío? Buenísimo Pensaba que solo era uno, tío Porque poco me mata Caigo dos cajas, eh Sí, claro Los del frente Lo tengo aquí abajo Queda del arma Queda del arma, eh Crackeado Sol No No caímos Caía, por caía Sapi Pero cabrones Estos tienen que cruzar Yo estaba cogiendo los armas Pero van a cerrar estos cabrón Mamones Mira, ahí van Vienen los tres, bro Easy kills Abatió uno Tienen que entrar Taqueado Abatió otro Abatió otro Abatió otro Listo Vale Yo estoy aquí Esperando el cruce, tío Voy Eran easy, bro Eran super easy Mira, siguen aquí arriba Vamos a ver con el bonte de camino, ven Vale No nos da tiempo, tío Sí, sí, da tiempo Está abajo Lo marco, para que sepas Estos son los que tú estás esperando Que crucen, Sapi Sí Son tres Tienen que cuidar, le estaban pegando de por allí Reposición Desregarde eso Saltá Bate uno No No Arriba y otro ¿Qué no tiras a laque? Eso va a... Desperdiciar a tope Lo están dando, ¿no? Asistencia, eliminación, mandado Sí, porque hay dos teams Hay dos teams Se están matando Son dos teams Sapi, compra otro torre Yo no me voy a comprar nada Vamos a matar a estos, cabrón Bueno, están arriba Ya, tío Tienen que saltar Sí Salta Ha saltado Uno Uno derecha, uno derecha En estadio hay gente Tiro pasta, tío Comprar una bobe, tiralo si queráis Vale Comprar ataques, también Comprar una bobe Vale, vamos Eh, no, arriba Blanco No, tío Tiro ataque No me puede revivir Hay dos, hay dos Se tira Abatido Me disparan demaja al frente LOL Estoy safe Es él Estátelo Está por ahí crackeado Vale, espérate Dame R, Sapi, que tú que puedes No lo veo Esta termita fue más cerca Esta termita fue más cerca No se va a qué coño me agarras Están los dos ahí Están los crackeados, tío Dos, batió uno Lo he dejado una bala Sucio lo he dejado No, me mató el otro Me mató el otro No tendría que haberle agarras Puma ahí, tío Tenés gula, ¿no? Yo sí Si yo sí Si pierdas, ya se ha terminado Sorte o captura el objetivo Está teniendo las piernas a la izquierda, a la izquierda, vale. Bueno. Hay un equipo por ahí, eh. Ten cuidado. ¿En qué caso moriste tú, Sapi? Para ir a ver si hay loot. No, no había loot. Ah, acá han de tirar huevos. Sí, había loot por ahí tiran el suelo. No sé si era de gente de su arma o eran del suelo. No, por culo. Oh, no. Bueno. No pasa nada, tío. Voy a grabar a mi dirigente para este tipo. No. 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 ¡Suscríbete!